Dime la forma que te robaron. Yo atiendo una villa para allá, para los guineos. Y antes de noche los ladrones fueron, se llevaron los televisores. Ellos entran a su casa, hasta dormieron ahí. Ya usted sabe. ¿Y ellos rompieron qué? Ellos no rompieron nada. Nosotros sentamos la villa, no se sabe si alguien tendría una llave, se ríe, y entró, porque no rompieron nada. ¿Que no había nada violado ni nada? No. ¿Hace que da la playita? Eso queda por los guineos, por ahí, por ahí. En los... Rotocones, para allá, para esos lados. Ajá, Rotocones, La Ciénaga. ¿El nombre tuyo cuál es? Humberto. ¿Humberto qué? Torre. Ok. Ya usted sabe. Pues está bien, entonces, ¿qué fue lo que se llevaron? Llevaron tres televisores, tres abanicos, tortadoras, licuadoras, hasta sabanito. ¿Un total en cuánto, más o menos, tú calculas? Adiós, cien mil y pico de pesos se robaron ahí. ¿Es verdad? Ya lo sabe. Pues está bien, hermano, gracias. Ok. Adiós, cien mil y pico de pesos se robaron ahí. No, 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 no.